Estoy muy emocionada con la nieta. ¿Cuál es su nieta? Esa que está sentada ahí. Qué actriz que tiene el pelo y la cara. Yo creo que ni la mira usted. No, no. Es una buena actriz. Sí. Bueno. Qué lindo que esto se haga para ayudar al hospital, ¿no? Eso sí, para los abuelos, todo. Porque nosotros no sabemos si nos vamos a tocar ir. Sí, sí. Hay que colaborar. Sí, sí. Bueno, a ver acá la mamá, sacando fotos. ¿Sacando fotos? Sí, sacando fotos a mi hija que está haciendo de estatua. ¿Es la primera vez que hace? Sí, es la primera vez. ¿Y qué te parece? Hermoso, muy lindo. Y ellos, aparte, estaban tan contentos de hacer eso. No, les encantó. ¿Vos ayudaste en algo, en la ropa? Sí, todo, en adornar, en la ropa, en pintarlo, en todo ayudé. Es trabajo, ¿no? Sí, es trabajo, todo. Gracias. A ver acá, una abuela, ¿eh? A ver, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. ¿A qué vino a ver? A mi nieta. ¿Y qué te parece? Es precioso, ¿no? Es algo extraordinario esto. Hay que felicitar a la... Exactamente, una manera de ayudar también y que tomemos un poquito más de conciencia de ayudar a los abuelitos también de esta manera, que ellos sepan. Ahora, ¿qué trabajo los padres también, no? Sí, sí. Toda una producción. Toda una producción. Cortinas, mi cortinado, todo lo que sea de la casa se ha traído. ¿Tantos cortinas ahí? Todo. Bueno, después te lo llevan. Por supuesto, ahí está. Bueno, a ver acá. Gracias. Gracias. Buenos días. Bueno, apreciando esta muestra, ¿cómo está? ¿Te gusta esto? Hermoso, hermoso, hermoso está. Trabajamos, ¿eh? ¿Sí? Sí, trabajamos. Re lindo, re lindo. ¿Vos a quién tenés acá? Mi hija. Ah, ¿cuál es? La del medio. La hadita del medio. Pero está seria, ¿eh? Sí. Ni se mueve. Tienen que estar serios. ¿Prabajamos? ¿Practicó en la casa? Sí, no mucho. Le sale bien el papel. Sí, sí. Están hasta las once y media, sí. Después dejan de estar así. Ah, es mucho tiempo igual. Sí. Pobrecita. ¿En tu casa también está quieta? No. No, para nada. Por eso la miro, por eso estoy observándola, porque está quieta. Claro, después que sigan en la casa practicando. Sí. Sí, sí, sí. Gracias. Gracias a vos. Bueno, la mamá concentrada, sacando fotos. Bueno, ¿a dónde está la nena que no la veo? Acá en el medio de... Ah, no la conocí. Sí. Paulita hace de Wendy en la representación del cuento de Peter Pan. Qué súper producción, ¿eh? Y sí, estuvimos trabajando ayer por la tarde, todos los grupos, todas las mamás de cada chico. Bueno, vinimos por la tarde y bueno, estuvimos un par de horas armando, ya nos habíamos juntado para tener la idea y todo eso. Así que la verdad que muy contentos con lo que hemos producido y hemos estado participando. Mirá, esa seriedad, ¿así está en tu casa también que está? Más de un padre quisiera, ¿no? No, no. Ha sido todo un desafío, digamos, para los chicos también, ¿viste? Que, bueno, que manejen sus movimientos y bueno... Pero mirá la mirada. Ni empestanea. No, no, tal cual, tal cual. Pero bueno, la verdad que estamos muy contentos. Aparte, bueno, cerrando así de este modo, bueno, el broche de oro como hace siempre Gladys. Gladys Burger, que es la docente que está a cargo, con esta muestra de estatuas vivientes, con los chicos de quinto y de sexto grado. Y la campaña, bueno, para los abuelos, por la sonrisa de un abuelo. Así que la verdad que estamos muy contentos. Así que, bueno, ellos son conscientes también que esto es una manera de demostrar solidaridad. Exacto, sí, sí. Que es un esfuerzo, digamos, porque obviamente quedarse quietos, el calor, el maquillaje, la ropa, superpuesta y demás. Pero bueno, ellos saben que es por un buen motivo. Bueno, gracias Lindy. Gracias, Cari. Saludos.